Yo pienso que Son tan inútiles Las noches que te di De marchas y que Yo lo intento discutir De los costables y los tres Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar De esta asegura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Te dice que Con cada hombre Hay una como tú El homicidio A un amigo me perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho Yo no te he dicho Y no te he dicho A ti te perdona Y en cambio tú Quizás lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Buscan excusa Y luego márchate Porque de mí Porque de mí No debieras triunfarte No debes provocarme Que yo te escribiré Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero un poco Oigo en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llama tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para vestirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir De qué fallar Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en mi camión Dices por ciento No te quiero Y te verás Con esta historia Entre los dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na No te quiero Nac, na, na, na No te quiero Tu te quiero No te quiero Gracias por ver el video